Conexión con el Arcángel Jofiel. Activa de manera automática su código sagrado 441 y conviértete en un canal de energía amarilla dorada, activándose en ti la sabiduría divina. Ahora, escucha el mensaje del Arcángel Jofiel. Lluvia de abundancia. Abre tus manos, pero sobre todo abre tu mente y tu corazón para poder recibir esta lluvia de bendiciones. Esta lluvia de abundancia. Para sanear tu situación financiera, lo fundamental es que confíes en que está llegando a ti esa lluvia de bendiciones y de abundancia. Libérate de las preocupaciones y siente el dinero como una energía dorada, brillante, sagrada y positiva que te ama y a la que tú amas y deseas recibir en tu vida para bendecirla y para bendecir a los demás con esa energía que no es más que la energía sagrada de dar y de recibir. Siéntete guiada en este proceso en este proceso de aceptar y permitir sin poner barreras la abundancia que tanto deseas y mereces. tu situación financiera esa que tanto te preocupa ya se ha resuelto. solo tienes que sentirlo en tu corazón sentirlo como una verdad verdadera. Sentir cómo se expande de gozo tu corazón y cómo se abre tu pecho cómo te sientes en disposición de recibirla, de compartirla, de celebrarla. Quédate unos instantes con los ojos cerrados y el corazón abierto visualizando, imaginando y sintiendo esta lluvia de abundancia.